No se convierte en un sentimiento nacional y si ese sentimiento nacional no se traduce en una expresión política pues las protestas de estos 10 días, las convocatorias que se hicieron el sábado y el domingo pasado se diluirán como sal en el agua porque este tipo de regímenes son antifrágiles y creo que ya podemos hablar de régimen, ¿no? Este tipo de regímenes son antifrágiles. En Venezuela estuvimos 5 meses en la calle en una oportunidad, 6 meses en otra oportunidad y ahí está el régimen. Y recuerdo yo que corría el 21 de septiembre del año 2020 la primera vez que yo vine a este mismo programa y el vídeo lo pueden conseguir en mi canal de YouTube y yo le decía a una señora que viene con frecuencia para acá que si no me equivoco se llama Ana Ruiz, le decía que yo sabía perfectamente lo que estaban haciendo estos tarambanas. Yo creo que ella le habrá dicho a producción que si yo venía no quería venir más, me habrá llamado a un educado y todas esas cosas. Pero no meta usted a terceras personas. Ya, 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 pero ya va, pero a ver, por mí no pasa nada, perfecto. El problema es que yo le dije que esta gente interviene en la economía y eso que me decían algunos, no, 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 es que eso en España no va a pasar. Eso pasa en España, pasó en Venezuela y pasa en cualquier lugar del mundo. Basta con que llegue un individuo con la cara como una lápida, ¿verdad?, de mármol como el señor Antonio, ¿verdad?, que no es bandera, sino Antonio Pedro Sánchez, un individuo tan irrelevante que Mario Draghi ni siquiera se sabe el nombre de él, pero es tan irrelevante para el resto del planeta porque es sumamente nocivo para España. Entonces, eso de que, no, 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 yo lo puse en mi Instagram en estos días, fui al mercado. Chao.